Antes de comenzar con el video, les estaré diciendo que estaré rifando una última The Mystery Box. Para participar en el sorteo deberán suscribirse a mi canal y darle like al video y comentar su nombre del juego. Y hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos. Si señor, en este video estaré hablando sobre Allora, quizás muchos de ustedes lo conocerán. Es un RSPS muy bueno, la verdad a mi me encantó este Allora. Es muy completo la verdad, se parece mucho al Runescape, pero tiene sus diferencias. En este tutorial lo que haré es explicarles más o menos lo que es Allora. Aquí están las skills, tal cual como Runescape. Tienen también, obviamente se sube muy rápido, yo subí todo esto muy rápido. Tienen las barritas porque, pues bueno, se puede abrir con Runescape también este cliente. Ok, también tenemos muy buenas las skills, o sea, se sube muy rápido. Todo es muy bien, es muy chido. La verdad, me encantó esta Allora. Ok, al lado de las skills tenemos este panel donde prácticamente es igual que el Runescape, solo que un poco mejor. Ya que trae para enseñar hasta sus items del Collection Lock y todas esas cosas. Tiene todos los niveles, las quests. Aquí está el Collection Lock, o sea, todo es chido. Aquí está la mochila, obviamente todos sabemos cuál es la mochila. Aquí tenemos nuestros equipamientos. Aquí podemos ver nuestro equipamiento, tal cual como Allsual Rulescape. Ok, pero tiene muchas mejores. Aquí está el Prior, exactamente igual. Aquí está el Libro de Magia, igual. También tenemos nuestro Clan Chat. A ver, aquí está. Nuestro Clan Chat. Les invito a unirse, se llama la Elite. Ok, para entrar es la Elite. Este clan quiero llenarlo, ok. Quiero llenarlo, espero que me apoyen para puros latinos. Ok, aquí están mis amigos. La lista negra está para salirse del juego, los ajustes y otras cosas más que no les voy a explicar en este video. Más adelante se las explicaré, ok. Aquí tenemos para los emotes y etc. Ok, también tenemos aquí el Rank que les dan a uno aquí en el juego. Pues yo tengo el Rank Youtuber, ustedes pueden tener el de Donador, Extremo Donador, etc. Aquí está el Chat, el Chat en general, el Chat en... O sea, tu escribes, normal, escribes y ya está el Chat de público, el privado, el Clan, el otro y el otro y el YEL. El Channel del YEL es fácil. Se escribe, aquí se escribimos en el Clan y aquí escribimos en el YEL. ¿Qué es el YEL? Bueno, usted colocan aquí, ya les voy a explicar más o menos qué es el YEL. Ustedes colocan nada más dos puntos, dos veces dos puntos. Luego escriben la palabra YEL y luego espacio y escriben lo que ustedes quieran. Por ejemplo, a ver qué puedo escribir yo. Esto es más o menos para que todo el mundo lo lea en el server, ok. Obviamente, solo se puede hablar en inglés, ok. Lo escribes y ahí sale como... Aquí está, el grito. Es como un grito donde todo el mundo puede leer lo que se acaba de publicar, ok. Ok, estamos aquí en el Game. Les voy a ir explicando poco a poco las cosas. Aquí está el banco. Como ven, esto es Edwidge. Algunos los conocen como Edwidge. Ok, aquí está Edwidge. Vamos a... Lo primero que vamos a ver es que al dar Telepora Home nos lleva directamente hacia acá. Esta es la Home, por así decirlo. Aquí es donde vamos a... Este es el Lumbridge del juego, ok. Ok, vamos al banco. Ok, vamos al banco. Y pues bueno, aquí está el banco. Todo es extremadamente normal. Aquí es como el Runescape. Aquí, componiendo la brújula, a la derecha hay unos NPCs que están por acá. Aquí en Edwidge están todos los NPCs, ok. Aquí están algunos que es como este. Por ejemplo, aquí yo le doy The Camp. Y aquí es para las pociones, ok. Para convertir en cuatro las pociones, etc. Aquí está la Rejuvenación Pool. Que es para mejorar todos tus stats y todo eso. Los especiales y todo. Por acá, más arribita. Aquí otro cuarto, no sé. Aquí este cuarto es el que más uso. Ya que aquí se sube el Thiebin. Se puede subir el Thiebin, otras skills, etc. Ok, aquí. Yo le doy este. Depende de tu nivel. Eso es lo que vas a poder agarrar. Ok. Yo agarre un Staff. Muy chido. Aquí, más acá, está el Prior al Thal. Ojo, no puedes rezar huesos aquí, ok. El resto de huesos es en... Aquí está un Dummy para entrenar. Es en el Wildernessville rezo. Ok. Este es para entrenar. Aquí dice eso. Aquí te cambias el libro de una vez. No tienes que ir a una Home o algo así. Sin embargo, creo que también se puede hacer en una Home. Aquí ya me puse el libro de Lunar y ya. Muy chido. En este chat que está aquí, bueno, puedes comprar los Barros Globes. Después de haber hecho la Quest. No es muy difícil, la verdad. Aquí, esto lo bueno es que me gusta de este RSPS. Que es más completo. Tiene hasta Quest. Y bueno, pues, sigamos. Aquí a la izquierda está este cuartico de acá. Los FPS me matan, Dios. Aquí está cada NPC vende algo, ok. Este... Ah, sí, ahí está el NPC de Slayer. Este NPC vende productos para el Mining, ok. Este NPC de acá vende productos para cosas, ok. Cada NPC vende sus cosas. Ok, aquí estamos en la casa. Aquí pueden ver las casas que están puestas para el Host Party. Aquí está el portal y todo esto. Más acá al ladito de la casita. Esta casa, la verdad, no sé para qué es mucho. Yo no me metí más o menos. Es como una zona de Iron Man's o algo así. Bueno, ahí está para el makeover. Para cambiar tu personalidad y todo. Esta... Ah, ok. Esto no sé para qué es, la verdad. Nunca le he prestado atención. Esto es como para contribuir con el juego, ok. Ahora vamos a la parte más importante. El teleport, ok. Aquí está un maguito morado. Le dan a hablar con él. Y aquí les enseña todos los teleports posibles que hay, ok. Las ciudades, están los monstruos, junto con sus niveles y todo, ok. Aquí están los bosses. Que si te dicen si es en el wilderness, si es en SAFE, si no tiene SAFE. Instancia. Aquí están para subir algunas skills. Muy bueno. Están los minigames. Creo que son los minigames. Y está esto también, ok. Están los PvP. Y bueno, los favoritos. Los favoritos es para los favoritos que tú hayas marcado como favoritos. Este man, no sé. Ajá, ok. Este man que está aquí es para lo que a todos, la mayoría se les gusta ir. Ustedes le dan Travel. Y este man nos deja en la famosa Ride o Chamber of Zerix, ok. Es muy bueno, la verdad. Este RPS, esta RSPS está muy completo. Tiene muchas cosas buenas, ok. Por eso es que me gustó. Ok, vamos a Home. Le damos a Home y como pueden ver, nos dejará aquí en Edwidge. Que es la Home prácticamente, ok. Por acá más abajito hay un man que ustedes le dan en la segunda opción. Click y segunda opción. Y aquí pueden recuperar sus cosas ultra diables, ok. O sea, ustedes mueren. Por ejemplo, pierden la Firey Cap o la Dragon Defender y ahí estarán. Los van a poder comprar con un poquito de oro y ahora pues pueden obtener sus cosas otra vez. Este portal es el de software. Ok, amigos. Esto fue prácticamente todo por el video de hoy. También les voy a recomendar que lo jueguen. La verdad es muy bueno. Este RSPS está muy completo. La verdad es algo muy bueno. Ya que estos niveles que yo tengo aquí ahorita, 99 Combat, no me los dieron en el juego. Hay muchos que dicen, coño, hermano. Pero es que este juego da los niveles completos. Ya se ha ocurrido, ¿qué tal? Bueno, aquí están las quests, las que les dije. Son nueve quests creo que hay en total. Las Archiven Diaries. Está esto que es como la información del servidor, los bots, los drops de los bots y todo eso. Para que ustedes vayan aprendiendo y formalizándose con los bosses. Y aquí están algunas cosillas. Que por ejemplo, el boss de los skills que ponen a diario, semanal, etc. Tengo un poquito de gripe. Muy bien, ok. Esto es para las cuentas leagues. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. La verdad, les recomiendo que lo jueguen. Es muy bueno, la verdad. Lo único que sí les voy a pedir de todo corazón. Es que estoy haciendo una comunidad. Quiero hacer una comunidad, o sea, un clan full de latinos, ok. O sea, donde hayan puros latinos. Para entrar solo tienen que colocar Hoin Clan y entrar. Se llama la Elite, espacio, la, el, la, el, espacio, Elite, ok. Entran y pues bueno, los espero acá. Aquí vamos a estar enseñando cosas sobre el juego más a fondo, ok. Nos vemos en un siguiente video, amigos. Y con esto se despide el San Dessus. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!